El secador, la plancha, la pinza y la waflera son algunas de mis herramientas de calor favoritas, aunque falta la herramienta más importante, pero para esto retrocedamos un poco. Pantene Queratina repara y protege. Esta línea sacó su crema de peinar termoprotectora que me aplico en el cabello húmedo después de la ducha. Me encanta ya que es sin sal y ofrece protección contra el calor de hasta 230 grados centígrados. Además deja el cabello manejable, suave y sin frizz. Eso sí, si quieres todos los beneficios de reparación y protección debemos volver a retroceder. La línea Pantene Queratina repara y protege e inicia desde la ducha con su shampoo reparador sin sal que limpia a profundidad, repara el daño y protege del daño futuro gracias a su efecto antioxidante que actúa de raíz a puntas. Y sigue con su acondicionador reparador que tampoco tiene sal. Este se encarga de detectar el daño del cabello para repararlo y dejarlo súper suave. Y así es como puedo usar calores sin remordimientos.